La gran mancomunidad que creamos, aunque ese no es el tema, el tema es que él ha dicho algo muy importante que ha pasado desapercibido en este país y que si yo fuese el presidente Luis Abinader, le prestara una especial atención porque eso puede cambiar el destino de la República Dominicana y el hecho de siempre decir que nosotros no tenemos condiciones ni para fabricar una tambora. Ahora, pues el padre reverendo Alfredo de la Cruz ha expresado que la Universidad Pontificia Católica, madre y maestra, tiene todas las condiciones y está preparada con su laboratorio para fabricar vacunas, que solo, además de producirla en grandes cantidades para combatir el coronavirus, que lo único que necesitan para llevar a cabo esa tarea es que le liberen las patentes que ellos han solicitado. Si las grandes farmacéuticas dominicanas que manejan esto como un negocio, digo yo, liberan las patentes, la academia estaría en la capacidad de producir vacunas. No sé, presidente, tomen eso porque no se le está diciendo cualquier institución, se le está diciendo la universidad más prestigiosa que tiene este país. Con profesionales con profesionales con profesionales con el material a nivel de lo que dice el reverendo rector Alfredo de la Cruz. Todos los implementos necesarios en su avanzada científica desde el punto de vista del laboratorio, los médicos y los científicos van a manejar esto para producir vacunas. Sería un paso de avance extraordinario, no solamente para este presente reto, sino para futuros problemas, porque la guerra química entre Estados Unidos, China, Rusia va a seguir. Y que nadie le quepa la menor duda que esta guerra química, estamos nosotros metidos en el medio. Ojalá que el presidente escuche esto que dice el padre rector de la Universidad Pontificia Católica, madre y maestra, para que por fin salgamos de su desarrollo y de los brazos. Gracias, gracias. Gracias, Fapa Rutan dice, buenas noches, Yulia Escaño en sintonía con nuestro espacio. Saludos para ellas. Muy bien. Vamos entonces, señor director. Buen anuncio, los tribunales retoman el conocimiento y revisión obligatoria indicado en el caso de Antipulpo. La pandemia provocó un aumento de la pobreza sin precedentes en Latinoamérica. La región más desigual del mundo, que somos nosotros, afectada por esta crisis sanitaria, ha agregado, gracias a esta pandemia, 22 nuevos millones de pobres en el 2020. Se reveló la CEPAL. Ustedes se imaginan cuánto generará este 2021, que ahora es que esas resacan, porque con los programas de gobierno, con las ayudas que se irán desmontando y se están desmontando ahora, ahora en este 2021 va a ser la etapa más crítica. Le va a tocar momentos muy difíciles a Yulia Binagé gobernar este país, el resto de sus tres años y medio. Este organismo que depende de la ONU dijo que el año pasado la tasa de pobreza alcanzó el 33.7% de la población y la pobreza extrema se situa al 12.5, niveles que no se habían observado en los últimos 20 años. Las personas en situación de pobreza aumentaron a 209 millones, de las cuales 78 millones se encuentran en situación de pobreza extrema, o sea que no tienen ni para comer. Lo que supone 8 millones más que en el 2019 y según el informe, el panorama social de América Latina 2020 presentado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es lo que quiere decir CEPAL, con sede en Santiago de Chile. 8 de cada 10 latinoamericanos son vulnerables. ¿Están escuchando eso? Están en una situación que de pobreza pueden pasar a la ignominia. Por ello se requieren avanzar los sistemas de protección social a nivel universal. El ascensor social se ha detenido y cerca de 59 millones de personas que en el 2019 pertenecían a la clase media, hoy son económicamente pobres. O sea que a esos 209 millones, agregan estos 59, y estamos hablando de 268 millones de personas que están en la pobreza. Los gobiernos latinoamericanos implementaron 263 medidas para proteger de emergencia en el 2020, y escuchen esto. Si las medidas que advierte la CEPAL, dice que la pobreza estaría alcanzando más del 40% de la población mundial. La peor recesión que ha resentido el mundo en más de un siglo, dice la CEPAL. La pandemia ha dejado 21.5 millones de casos, cerca de 700.000 decesos en esta región latinoamericana, y se está viviendo una segunda ola de varios países como México, Brasil, Perú, Chile, que habían iniciado la apertura de sus economías y que ahora han tenido que marchar hacia atrás por los efectos de la muerte. Latinoamérica tiene el 8.4% de la población mundial y el 27.8% de muertes registradas por la pandemia en el mundo, por la falta de acceso básico a salud, por la desigualdad en el acceso a la vacunación y a la seguridad social. Así es que este informecito sería interesante que ustedes vayan y se lo lean. Interesante. Gracias a Carmen Aquino, dando las buenas noches, saludos, integrándose a nuestra transmisión. Ojalá y que pudiéramos tener un espacio para comentar todo esto, porque lo que plantea es un ambiente muy peligroso.